Esto no puede continuar, jamás me hubieras hablado de amor, yo no habría alimentado esta ilusión por ti. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que no esperaba una traición así. Como quisiera tener fuerzas, para odiarte quiero un corazón de piedra, olvidarte pero tengo sentimientos y te juro que no soy capaz de odiar. Cuando vengas a darte cuenta, que jugarte con quien de verdad te ama, será tarde porque aunque me esté muriendo, por besarte no lo voy a demostrar. Duele, realmente duele, cuando no quiere, fuerte, hay que ser fuerte, cuando nos quiere. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Música Música No va a ser fácil no olvidar, ha sido un golpe duro para mí, es triste después de ser tan feliz, llorar. Música Porque mentirle al corazón, con cosas que valían la realidad, que te costaba hablar con la verdad, por Dios. Música Dices que no ha pasado nada, que si mismo si me cortaste las alas, por capricho me tiraste del más alto, precipicio derrumbaste un ideal. Mi vida estaba enamorada, como un niño pero vienes y te ensañas, sin motivo porque estás acostumbrada, a lo mismo a jugar, solo a jugar. Música Fuerte, hay que ser fuerte, cuando nos quiere, duele, realmente duele, cuando uno quiere. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí.